Camaradas compatriotas, ayer en la tarde noche salió la noticia de que a Omar Fayad, este exgobernador de Hidalgo, priista, expriista porque los priistas les dieron una patada en el culo porque se estaba juntando mucho con AMLO. Ah, pues salió la noticia de que está nominado AMLO, pues lo propuso para ser embajador en Noruega, compatriotas. Allá se va a ver a las güerotas, no me extraña, ustedes saben que Omar Fayad está recién divorciado, se divorció de la reina de las telenovelas Victoria Rufo. Para más información sobre esto, ve a Pati Chapoy. No, no, sabes que mejor no la veas por tu salud mental e intelectual. Compatriotas, hoy en la mañanera le preguntaron a nuestro cabecita y algodón, ¿Qué onda AMLO, por qué propusiste a este expriista? Y AMLO le respondió lo que es a la periodista, la periodista quería hacer lodo, quería decir que era corrupto, pero AMLO me la sentó, maldita sea. Te voy a poner lo que pasó hoy en la mañanera. ¿Tú qué opinas? Este exgobernador priista, Omar Fayad, pues según eso hizo buen trabajo, dice AMLO, dice Cottonhead. Es como cuando alguien que estuvo preso sale de la cárcel, o sea, ya cumplió, cumplió su condena, borró ni cuenta nueva. Yo creo, el Cottonhead pues lo nominó, ahora Omar Fayad recién divorciadito, nada pendejo, se va a Noruega. Y no sé si tú has visto lo que ha hecho Omar Fayad, el cabrón, aún, a su edad, compa, aún sale de antro. Aún va al antro, aún mueve las caderas el vato. Yo creo que en Noruega se va a dar su pinche vida. Compatriotas, te voy a poner las imágenes, si ves esto en Facebook, compártelo. Compártelo, deja tu like para que más gente siga la página, compártelo, comenta. Si lo ves en YouTube, maldita sea, deja tu like, suscríbete. Este es Omar Fayad. Básicamente, si buscas en el diccionario, chavorruco, te sale su foto, compa. Vean aquí bailando con su hijo. Lo que les espera a las Noruegas. Váyanse haciendo un chongo de su cabello rubio, porque este cabrón va con todo. Compatriotas, deja tu like, suscríbete, maldita sea. Esto dijo Cabecita de Cebolla Cambray con respecto a esto. Escucha, deja tu like, checa los videos que subí ayer. Los que subí ayer, están muy buenos todos. A la gente les gustaron. Escucha. ¿Cuál es su opinión? Bien, muy bien. Ahí no sé escuchar porque no le dieron el micrófono a la periodista, pero la periodista le preguntó que qué opinaba AMLO sobre Omar Fayad. Lo de Omar. ¿Por qué lo propuse? Tengo con Omar un compromiso. Miren, si me dicen, después de la pandemia, ¿cuál es el momento más difícil que he enfrentado? Tragualipa. Tragualipa, Hidalgo. Cuando por el Huachicol, una tragedia terrible que me dolió muchísimo. ¿Sabes? Tengo una gira, me acuerdo, en Aguascalientes, llegué en la noche a Tragualipa y era dolorosísimo. Por ese incendio. Recordemos, compatriotas, que en ese lugar, unos huachicoleros habían dejado una pinche tubería de gasolina abierta. La gasolina se estaba saliendo. Los pobladores, compa, comenzaron a llevarse la gasolina. Ahí un pinche infeliz distraído. Seguro andaba fumando mota, no sé, se relajó de más. Se puso a fumar, cabrón. Ahí pinche gasolina por borbotones y el güey. Se me antoja un malboro. A ver, que saquen un pitillo, saquen el fuego. Se prendieron todos, compatriotas, murieron muchas personas y de manera terrible. Recordemos que las imágenes eran apocalípticas, compa. Este, fue muy triste esto. Y recuerdo perfectamente que los de la derecha estaban diciendo, es el Ayotzinapa de AMLO. ¡Hazme el cabrón, favor! Decían que la pandemia era el Ayotzinapa de AMLO. Después que esta explosión, era el Ayotzinapa de AMLO. Ahora están diciendo que el huracán notice es el Ayotzinapa de AMLO. Hay un Ayotzinapa en su pinche cerebro, con sus neuronas, bola de ridículos. Compatriotas, así estuvo. Lo recuerdo perfectamente. Fue terrible. Esas imágenes le dieron la vuelta al mundo. Este, catastrófico. Muy feo. Dantesco, como dicen por ahí. Y aquí el presidente, pues, dice que con Omar Fallad, el güey ya estaba ahí, compa. Y que por eso lo nominó. No, no, no me creen a mí. Escuchen al presidente, maldita sea. Te recuerdo que dejes tu like, comentes, cualquier cosa. ¡Escucha! Que le costó la vida a muchísima gente. Y llegué y ya estaba ahí, Omar. Y no se despegó. No se despegó. No voy a caer en provocaciones. O sea, no, 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 no. Estoy hablando, estoy explicando por qué. Sí, por eso. Por eso, porque sí. Porque a mí me impacta mucho eso por la cuestión humana. Independientemente de cualquier cosa. Eso nunca voy a dejar de agradecer. Cada quien tiene su manera, pues, de sentir quién sirve, quién no sirve. Respeto eso. Pero para mí, ¿sí? Esos momentos de humanismo son fundamentales. Aquí recuerdo lo que decía el gran escritor argentino, José Luis, Jorge Luis Borges. José Luis Borges decía, este, maestro, le preguntaron una ocasión. ¿Qué se llevaría a su tumba? Usted que ha escrito bellos poemas, cuentos. Un gran escritor, lo mejor. Se le atribuye que contestó. Me gustaría llevarme los pequeños momentos en que viví con arrojo. La vida, muchas veces, son esos pequeños momentos. Hay un libro que se llama Momentos Estelares. En la historia, que es de un escritor judío. ¿Cómo se llama? Sí. ¿El libro cómo es? Momentos Estelares. Momentos Estelares. De la humanidad. De la humanidad. Para mí eso es importante. Respeto los puntos de vista de todos. Pues se me preguntan por qué. Desde ese momento. Yo dije, este... Desde ese momento yo dije, Omar Fayad se merece unas huerotas noruegas. Maldita sea, hablando de Noruega, compatriotas, nada más te quiero mostrar un botón. Maldita sea, miren. Este... Así las amigas de Noruega. Dice aquí, mi prima natal desde Noruega, llegando de sus prácticas de básquetbol. Miren nada más la calidad de personas que hay allá, compatriotas. Por eso, Omar Fayad dice... Yo puse aquí. Omar Fayad recién divorciado se va a Noruega de embajador. Y creo que sé el por qué, loquillo, astuto. Pues quién no, hijo de la chingada. Se va a ir a Noruega de embajador. Y luego recién divorciado. Maldita sea. Este... Compatriotas, así está la cosa. Tú qué demonios opinas. Perdón, Cotonjet, por interrumpirte. Nada más quería mostrarles un botón. Que al parecer esa chica lo rompió desde hace rato. Sigamos viendo. Deja tu like. Este servidor público, esta persona, tiene una actitud humana. Y le reconocí eso. Y ahora que luego también le reconocí de que, pues, le pedí a todos, ¿no? Hiciéramos el esfuerzo de que no nos metiéramos a ayudar a ningún partido, a ningún candidato. Y él cumplió. Otros no. O sea, que se corta menos en la clave. Ah, sí. Claro. El que tiene un acto de congruencia, de dignidad, merece ser reconocido. Uno. Acto. Ahora, la perfección nada más es de el creador. Nosotros somos seres humanos. Y no es de buenos y malos esto, ¿eh? No. ¿Por qué no? Si son servidores públicos, ya fueron gobernadores, van a representar a México. ¿Cuál es el problema? Hasta ahora, ninguno del servicio exterior ha traicionado a México, o ha hablado mal de México. Y hay embajadores, cónsules, que han hecho trabajos excepcionales. No sólo han estado en contra, digo, nunca han estado en contra de México. Nunca han estado en contra del gobierno de México. No sólo eso. Sino que hay quienes han hecho una labor excepcional. La embajadora de Bolivia, que le tocó el rescate de Evo Morales. Muchos cónsules en Estados Unidos, defendiendo a migrantes. El embajador de Perú, que ojalá y no tenga yo que tomarme la foto, no lo deseo, se lo digo así con todo mi cariño. Yo, con mi buena fe, no quiero tomarme una foto con la presidenta del Perú. O sea, no. Yo no voy a ir a buscarla para tomarme una foto. Pero no se rompieron las relaciones. Sin embargo, el trato que le dieron a nuestro embajador, pues fue grosero, humillante. Políticos por encima de carreras consulares. Sí. Es que la política es un noble oficio. Yo le diría que para ser un buen diplomático se necesita primero ser un buen político. Y si me apuras también, un buen bailarín, hijo de la chingada. Miren nada más. Pum, pum, pum. El chaborrucazo de Omar Fayad. Por eso se divorció de él, este... Victoria Rufo. Se cansó de sus chaborruqueses. Además, este... Bueno, cada quien se viste como quiere. Pero como tienes 50 años, no te puedes vestir como jovenzuelo. Maldita sea. Bueno, yo tengo casi 40 y me he visto como ridículo. Compatriotas. Antes de irnos, maldita sea. Este... Una última ojeada. Pues a lo que va a ver Omar Fayad en Noruega. Pues que chingón. Este... El primer mundo, según eso por ahí dicen. Y no solo nada más son de eso. El primero, hijo de la chingada. Las vecinas que va a tener Omar Fayad. Compatriotas. ¿Qué dice la República Iridente Furiosa y bien enferma de Twitter? Es feliz jueves, compa. Intensamente 2, no sé qué es eso. Inside Out 2, no sé qué es eso. Noruega es trending topic, por lo que te digo, compatriotas. Este... El Taz es trending topic, porque le dieron 3 puntos a Pumas. No sé qué chingados pasó. Saldívar aún es trending topic, compatriotas. Guerrero, Hong Kong, Morena. Hasta el 15 de trending topic es Omar Fayad. Ustedes saben, compatriotas, que fue noticia importante. Yo te suplico, maldita sea, antes de irnos, que te suscribas a México Inexplicable. Mi otro canal, donde estamos subiendo historias perturbadoras, mórbidas, cosillas de... Mórbidas de la cultura mexicana, Nahuales y cosas así. En la descripción de este video, este link al canal, México Inexplicable. Si tú conoces a alguien que le gusta este tipo de videos, de historias mórbidas, perturbadoras, recomiéndale México Inexplicable. Tú suscríbete, échale un ojo. Está muy divertido. Ayer subí videos nuevos. Narra, mi hermano. Gracias a Dios, porque él tiene la voz menos chillona que yo. Yo tengo la voz como pinche pitillo. Compatriotas, ahora sí, comparte este video. Deja tu like, maldita sea. Checa los de... Los que subí ayer, estuvieron suculentos. Ahora sí, perre. Siempre a la izquierda, con el pueblo. No seas pinche traidor como los prianistas. Abur. Pero... Es decir,